Desde Puebla, México y para todo el mundo Grupo Maravilla de Robin Revilla Lucho Campillo, allá en el cielo Acordiona Acordiona El Lucho Campillo, que suene tu acordeón sabanero Y así suena, cumbia coqueta Grupo Maravilla Acordiona 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 Estamos cumbiando el mundo Grupo Maravilla de Robin Revilla Música 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 Gracias por ver el video